En realidad me quedan más que preguntas, algunas dudas respecto al primer panel de los amigos europeos. Señalaron muy bien el tema de una unión que tiene una moneda común y dificultades al no haber diseñado una política fiscal más homogénea. Pero la duda que surge y la pregunta es esta, si bien eso es cierto, existían también los acuerdos de Maastricht que en general no fueron respetados. No fueron respetados ni por Alemania ni por el resto de los países. Y en consecuencia frente a la propuesta del eurobono que es tan resistido, un eurobono además de lo de solidario, que fue uno de los rasgos que se dio, tendría la característica de que con la enorme quita que haría frente a los países deudores, también sería una señal de castigo a aquellos que no miraron Maastricht porque hubo préstamos a países que estaban muy excedidos en Maastricht y esos acuerdos fueron ignorados. O sea, aunque no había una política fiscal, Maastricht sí les fijaba determinados límites. E insisto, curiosamente España era uno de los países que más respetaba Maastricht, especialmente en el endeudamiento. Y no así otros indicadores que Alemania no respetaba, a pesar de que hoy es ortodoxamente la Maastricht. Esta era la idea, porque el eurobono además de solidario permitiría castigar los apartamientos de Maastricht. Dejo las respuestas a nuestros colegas españoles europeos. Es cierto que hay un criterio que todos conocemos, que es de Maastricht, tanto para acceder al euro, a la moneda única, como obviamente para respetar las condiciones del pacto de estabilidad, y que no fueron, en su caso, respetadas durante algunos años por haber incrementado el coeficiente de déficit por parte de Alemania y Francia. Y también se ha reconocido, en los propios países, que aquello no fue sin duda un buen ejemplo. Pero también se ha apuntado, hay una diferencia entre la situación de países, y el caso de Grecia es muy diferente de los que donde el problema radicaba en el endeudamiento público, precisamente por un aumento del déficit y de la deuda pública, más allá de los porcentajes razonables, en la situación que se produce en otros países, en particular en España, en el caso de Holanda, por un endeudamiento privado, que en un momento determinado no afecta a la estabilidad de las cuentas públicas, pero que al final lo que se ha visto es que hay esa circularidad, que a partir de un momento determinado el exceso de endeudamiento privado termina por afectar de una forma u otra al endeudamiento público, y además genera ese círculo vicioso, círculo diabólico entre la prima de riesgo y para financiar el déficit público y el incremento continuo de la insolvencia o falta de liquidez del sector privado. Por eso, precisamente porque aquellos mecanismos no fueron suficientes para respetar esas situaciones, por lo que se entiende que es absolutamente imprescindible, avanzar, y se está haciendo, se han adoptado importantes medidas en los últimos años para completar esa unión monetaria con una unión fiscal. Pero quizás lo que puede hacer entender por qué es difícil encontrar ese equilibrio, es en parte por la propia naturaleza constitucional de la Unión Europea. Si la Unión Europea fuera un estado, un superestado, aunque fuera muy federal, incluso confederal, sería mucho más sencillo, pero es que ni lo es, pero tampoco lo quiere ser, no aspira a serlo. La solución no es ni crear un superestado, ni regresar al Estado Nacional y a las monedas nacionales, sino la creación y el diseño de una unión sui generis, una federación, un federalismo fiscal sui generis, que es encontrar la alquimia necesaria para tener tanto federalismo fiscal como sea necesario para su funcionamiento, pero tampoco como sea posible para respetar precisamente ese espacio de soberanía de cada uno de los Estados Unidos. Y en esa difícil alquimia es en lo que se está ahora, y eso quizás parte de la explicación de por qué no se encuentra, o no se puede resolver, o no se puede diseñar esa Europa en cuestión de días, o semanas, o meses. La verdad es que hay muy poco porque lo ha explicado magníficamente el señor embajador. Lo que planteó el asunto de los incumplimientos de Francia y Alemania es algo que también está hoy sobre la mesa. ¿Cómo castigamos a los incumplidores? Es decir, ¿cómo se sanciona a aquellos que incumplen las normas comunitarias? Es un grave asunto, sobre todo para quienes estando aquí nos dedicamos a derecho y sabemos que un derecho sin sanción, sin amenaza de la coacción, pierde mucho de su... pierde gran parte, si no toda su condición. Y es uno de los problemas que tenemos en Europa. ¿Cómo hacer eso tan difícil que es crear algo nuevo? Ese objeto político no identificado que dijo ya hace tanto tiempo, ya ha cerrado, porque en efecto no es un superestado, no es un estado federal, tampoco es una organización internacional, pero tiene que ser algo, por lo menos, ya que estamos en este punto, ¿cómo imponemos condiciones a los estados para que ajusten sus presupuestos? ¿Cómo sancionemos a aquellos que incumplen, aunque se llamen Alemania? Claro, cuando se llamaba Alemania o Francia, pues no hubo sanciones. Ahora que se llama de otra manera, el país incumplidor, entonces parece que si hay sanciones o al menos una actitud ciertamente muy combinatoria hacia esos países. ¿Alguna otra pregunta respecto de... Yo diría, pasamos a la primera etapa para refrescar las preguntas al bloque europeo. Después cuando haya preguntas de transición, Europa y sus juegos con Estados Unidos, China, y luego América Latina, sí, nos manejamos como por bloques para que tengan densidad las preguntas. Bueno, caballero, aquí en la primera fila y luego pasamos a Guillermo. Muchas gracias. Para el primer bloque nuevamente. Muchos de nosotros tenemos a veces la percepción que cuando se habla de rescate en Europa, en realidad siempre se está pensando en los bancos. Y después hay un argumento detrás de ello diciendo que ese dinero de rescate en realidad vuelve a la gente. Se habló mucho acá de la gente, de los pueblos, de las generaciones. Y vemos por otro lado que muchas veces ese dinero, que es para rescatar a los bancos, no vuelve a la gente. Vuelve muchas veces en bonus de los mismos directivos de los bancos. Pregunta, ¿no sería conveniente revisar esta política de que cada vez que se habla de rescate estén siempre en primera línea los bancos? Digo, Papandreou cayó porque pedía un referéndum. No sé si estos mismos intereses hicieron también caer, entre otros, a Papandreou. Y por último, Islandia también hizo un referéndum y decidió dejar caer sus bancos. Y aparentemente nada pasó. Gracias. Bueno, este es un tema tan interesante como bien sugerido en el espacio donde nos movemos. En realidad habría que partir de una concepción errónea. Cuando uno dice que se rescata a los bancos, enseguida viene el reflejo, que todos hemos tenido, si hemos vivido a más en los 70, de que detrás hay un poder financiero oculto que manipula los hilos de la economía y de la política. Entonces, en parte cierto, en parte no es, cada cual tiene su criterio. Pero si uno lo mira desde el punto de vista ortodoxo, del neoliberalismo, más o menos cuestionado, el neoliberalismo o el neoliberalismo a ultranza, lo que predica es que si un banco entra en pérdidas, es un negocio, debe quebrar, no ser rescatado. Sin embargo, la política del rescate de los bancos se le asocia al neoliberalismo, desde el punto de vista, hay economistas, yo no lo soy, quizás puedo dramatizarlo, pero desde el punto de vista de su trasfondo ideológico, lo correcto sería dejarlos caer. ¿Por qué no se dejan caer los bancos? ¿Es porque detrás hay realmente intereses de los propios banqueros que hay que salvar porque es lo primero? ¿O realmente es porque si no lo salvamos la situación es peor para todos, aunque evidentemente no nos guste que los que han podido ser buena parte responsables de la crisis, sean los primeros en ser salvados? Si uno mira la crisis de Lehman Brothers, cómo se actuó en aquel momento, aquello fue el momento álgido del que el neoliberalismo saliera el rescate de los bancos con las infecciones brutales de fondos públicos en Estados Unidos y en Europa, en España no, en España quizás de ahí viene la situación, no se hizo en ese momento pensando que la banca era muy sana. Y esos países, muchos de ellos, están en mucho mejor situación ahora. El problema de que el sistema que tenemos nos guste o no depende absolutamente de que el sistema financiero funcione. Si no funciona es como si se corta el sistema sanguíneo del cuerpo, que la culpa sea del sistema sanguíneo, hay que rescatarlo. La forma en que se hace ese rescate es otra cuestión. El rescate sí, la forma y el reparto de cargas es el gran problema, creo yo, político, donde ahí no hay claridez cómo se puede hacer un reparto justo y eficaz, pero lo que no creo es que sea cuestión dudar. Creo que en Europa pocos digan que no hay opción más que hacer el rescate bancario. Y de hecho, más bien habría que decir lo contrario, es la Unión Europea la que a algunos países en particular está pidiendo que aquellos bancos que no sean rentables puedan cerrarse. Pero, ojo, recordemos que la crisis bancaria en España, y aquí termino, fundamentalmente no ha sido de los bancos privados con mayúsculas, sino de los bancos semipúblicos como las cajas de ahorros, que quizás no han sido gestionados siempre con los paradigmas neoliberales, sino han estado dirigidos por fuerzas políticas y la responsabilidad ahí es común. Entonces, eso tampoco quita, porque obviamente hay cuestiones que ya, más que en la economía, inciden en la ética, como es el tema de los bonos y de las ventajas de los dirigentes y directivos de los bancos. Por eso es una cuestión que, obviamente, lamentablemente, no va a resolver el problema de la deuda, el eliminarlos, aunque creo que por cuestión de ejemplaridad es evidente y además hay directivo sentido para actuar también en ese sentido que apuntabas. Señor Decano, ¿alguna palabra? Perfecto. También simplemente una postilla, porque lo ha explicado perfectamente. Entre las utopías, en el imaginario del Estado social, por supuesto, ocupa un lugar importantísimo el sometimiento del poder económico al poder democrático. En el Estado constitucional que conocemos, ese que fraguan las constituciones europeas de posguerra, está ese sometimiento. La constitución italiana es evidentísima, pero en todas las demás y, por supuesto, también en las constituciones de todos los Estados iberoamericanos. Hay ese compromiso de que el poder económico se somete al poder político democrático. Lo contrario sería una aberración, algo que rechazamos. La realidad se corresponde con ese compromiso. Iba a decir, utopía, vamos a decir ese compromiso que implica, parece que utopía, estoy ya contestándome a mí mismo la pregunta que formulo en términos retóricos. Uno tiene la impresión de que ciertamente no. Y ese compromiso de sometimiento de lo económico, del poder económico al poder político democrático, también se hace en el constitucionalismo social europeo, en el constitucionalismo de posguerra. Ya no hay una identificación entre poder económico y poder político, como había en el Estado burgués. El Estado que surge de la segunda posguerra mundial es otra cosa, y esa otra cosa se proyecta naturalmente en el proceso de integración europea. Es decir, aquellos valores del constitucionalismo democrático que reproduce con mayor o menos fortuna el derecho comunitario europeo alcanzan, desde luego, a esta pretensión de sometimiento del poder económico al poder político. Pero en un mundo que ya es distinto, en un mundo donde el poder económico tiene una escala mayor, ya no opera a escala estatal, ni a escala europea, sino a escala global. Por lo tanto, la tarea de someter es más complicada. Y en esas está la línea que ha marcado el embajador, pues es realmente acertada, porque, claro, en la medida en que sometes al poder económico, eres responsable de los posibles errores que ese poder económico cometa. Si los bancos cometen errores, se comportan inadecuadamente, puede ser por dos cosas, porque han infringido las normas que las regulaban, o bien porque cumpliéndolas, pues se han beneficiado de la flexibilidad que proporcionaba. Y en el caso español es evidentísimo. El problema bancario no estaba, como ya se ha apuntado, en los bancos que hacían efectivamente negocio bancario, sino en aquellas otras entidades financieras que estaban dirigidas, orientadas, controladas, y pongan ustedes el resto de los verbos que les parezca mejor, por poderes políticos, por los partidos políticos, los sindicatos, los empresarios, es decir, por agentes políticos. Y esos agentes políticos, ciertamente, hacían un tipo de negocio bancario que no era estrictamente el que se hubiera ajustado, digamos, a la ortodoxa bancaria. Luego era obvio que la responsabilidad de lo que esas cajas de ahorros hicieron tuviera que recaer de forma inexorable sobre el poder político que debió regularlas y que no solamente las regulaba, sino que estrechamente las controlaba. Ahí tenemos, me parece, un defecto de un modo castizo de conformar un sistema de crédito, un sistema financiero, en donde la mitad de ese negocio financiero, más o menos, ¿verdad?, la mitad de ese negocio financiero, pues estaba en manos de estas entidades tan sui generis, como son las cajas de ahorros que cumplieron en su momento una magnífica labor social, pero que después de esa labor social estuvo condicionada por aquellos mismos que lo sometían a las pautas emanadas del poder democrático. Así que caímos en nuestra propia trampa, cumplimos ahí sí las reglas de imposición de lo democrático sobre lo económico, pero cuando entonces lo económico falla, quien se ocupa de resolver los problemas, o si prefieren ustedes, que es para simplificarlo, la deuda privada de estas cajas de ahorros se ha convertido en deuda pública. Vamos a Guillermo y después a Robert. Buenos días. Un apunte, la pregunta es, ¿dónde quedan las decisiones individuales? O sea, ¿dónde quedan los individuos, con perdón de la palabra, en esta época? Porque en definitiva, ¿por qué no hubo problema cuando Francia y Alemania entraron en déficit? Y sí lo hubo cuando España entró en déficit, digo porque son amigos españoles. Es decir, algo tiene que ocurrir entre los individuos, porque si no, no hay ninguna otra alternativa que el salvataje estatal permanentemente, digamos. Y un poco expandiéndolo a lo que está pasando hoy en Estados Unidos y en China, abriendo el juego. ¿Dónde está el rol de los individuos? Si es que hay un rol de los individuos en las decisiones que se toman, digamos. Creo que no nos deberíamos equivocar. Lo que pasó con Francia y Alemania fue incorrecto, fue un mal ejemplo. Había la posibilidad de establecer el procedimiento de déficit excesivo que se prevé en el pacto de estabilidad y que puede implicar recomendaciones, incluso sanciones. Hubo cierta excesiva flexibilidad. Y en el momento actual no es que sea comparable porque se imponen sanciones a los países que han aumentado el déficit. No, no las ha habido. De hecho, ha habido incluso una cierta flexibilidad para volver a las cifras progresivamente permitidas. La sanción ha venido de los mercados. Ha venido de los mercados. Entonces, con Francia y Alemania no hubo esa sanción o por lo menos no llegó porque las circunstancias, entre otras cosas, eran diferentes. El problema de que ha pasado en ciertos países es que ha sido la tormenta perfecta después de la crisis financiera internacional. Se ha producido una situación diversa en Irlanda, en Grecia, en Portugal, en España, donde han confluido factores negativos para crear la verdadera tormenta perfecta. Y ahí se han visto problemas latentes que estaban allí y que todos, todos, y digo todos, yo también como hipotecario de una vivienda en España y los demás, sabíamos que estaba allí. Porque el que la burbuja en España inmobiliaria, la burbuja inmobiliaria estallar, es algo que se ha dicho durante años. Era cuestión de cuándo y dónde y dónde me va a pillar a mí. Y en qué lugar, si en el lugar bueno o en el lugar malo. Entonces, hay una responsabilidad común de todos, que por cierto, si hoy las directivas que la Comisión acaba de proponer, la Comisión Europea, sobre su previsión bancaria europea y coeficientes obligatorios de previsión bancaria estuvieran vigentes, aquella situación no se hubiera producido porque no se hubiera permitido una exposición de riesgos tan brutal como la que hubo precisamente en las cajas. Y es que a veces el concepto de Unión Europea también hay que verlo desde una perspectiva más amplia. A veces se ve el déficit democrático de la Unión Europea porque se toman decisiones en contra de los Estados. Pero veamos también el otro lado de la moneda, que algunos denominan el superávit democrático. La Unión Europea también puede actuar como un refugio para los ciudadanos, para evitar los desmanes, hay que decirlo así, de ciertos políticos o responsables locales que por el beneficio a corto plazo hipotecan el futuro suyo y de sus hijos. Y creo que en algunos países hay ejemplos muy claros. Precisamente esa disciplina fiscal tiende a evitar eso, porque entre otras cosas no está sometida a la reelección a los dos años y no lleva a cuestiones que hoy difícilmente se pueden entender en cuanto a generación de riesgos. Pero, en fin, esta es precisamente las vulnerabilidades que el tener una moneda única revela. No son la causa de los males. Lo que sí es que donde hay, es como el que tiene una enfermedad, puede ocultar los síntomas, pero si no los trata antes o después van a aflorar. Bien, el euro lo que ha hecho ha sido que esos síntomas salgan brutalmente a la superficie, pero al menos tenemos la oportunidad de sanarnos, porque si no, no creo que hubiera habido opción. Voy a dar la palabra a Fernando, haciéndole una diagonal a Roberto, porque lo veo a Fernando moverizo, con señales, ansioso. Dispare, Fernando. En la Argentina del 2001 aprendimos a los golpes que las leyes no controlan la economía. Sancionamos la ley de intangibilidad de los depósitos, sancionamos la ley de déficit cero, hubo alguna otra ley más por ahí que intentaba acomodar la economía a las necesidades de la caja. No lo logramos, estalló todo por los aires. ¿Recibimos el blindaje? Recibimos el blindaje, recibimos el paquete de ayuda. Recién Castro mencionaba la economía de Estados Unidos en una situación de congelamiento en el crecimiento, casi parecido a Japón, que no creció durante muchos años, más de un 0,1%. Y el crecimiento impresionante que todavía le espera a China, ahora de la mano de su mercado interno. Y me parece que en el debate, recién un poco lo incorporó el decano Raúl, el rol del Estado como regulador de los mercados. En la Argentina para la salida de la crisis salimos chocando contra el mercado. En Europa, en China el mercado es secundario frente al rol del Estado. En Estados Unidos, donde el mercado es importante, la economía se estanca. Europa da toda la sensación de que está negociando o aceptando el mercado. Da la sensación de que los líderes europeos hoy son los líderes del mercado, son la voz del mercado frente a la sociedad. Y por la experiencia argentina uno no les augura un buen destino. ¿No reivindican el rol del Estado como regulador del mercado antes de la función de ejecutor de los pedidos de ajustes? Bueno, Europa no pretende negar la realidad. El mercado existe y el mercado es el origen de la Europa unida, es el mercado común. Difícilmente puede negar a su propia germen de nacimiento. Pero Europa regula el mercado. Lo que define a Europa precisamente es la voluntad de regular el mercado en un mundo global para lo que reconoce que es insuficiente e incapaz el nivel nacional y por tanto lo quiere hacer a nivel del espacio europeo. Decir que está supeditado al mercado porque reacciona a los síntomas del mercado, en particular día a día con las subidas, bajadas, oscilaciones de la prima de riesgo, es también desconocer una realidad. El mercado, en realidad, lo que está haciendo es acudir a una solicitud de créditos de préstamos y poner un precio en función del riesgo. A partir de ahí puede haber regulaciones técnicas de si prohibir movimientos o tratar de poner fin a movimientos especulativos con un papel más o menos activo del Banco Central Europeo, con su papel, regular, prohibir incluso operaciones a corto, en fin, todas esas cuestiones que los economistas pueden conocer, pero que en cierto modo lo que hacen es los síntomas de la enfermedad, pero no los motivos profundos. Los motivos profundos es que hay detrás una crisis de confianza. Esa crisis de confianza quiere indicar dos cosas. Con respecto a unos países, la duda de que ese país puede pagar en su día la deuda que contrae. Y cuando se acaba el mito de la solvencia del Estado, obviamente estamos en un problema. Con lo cual, algunos llamamientos a las quitas y demás tienen que ser vistos de esa perspectiva. Cada vez que se decía en Europa, por algunas voces más o menos autorizadas, que había que llevar a cabo una quita en tal o cual país porque era insostenible la deuda, al día siguiente la prima de riesgo del país que estaba al lado aumentaba a 100-200 puntos. Les hacía muy felices, pero eso a todo el mundo, desde los banqueros hasta los más humildes. Es decir, es una norma. La segunda cuestión es que, en el caso, por ejemplo, de España, que es el que está ahora, hay dos tipos de riesgo en la prima. Uno que es el asociado a la situación española, que es razonable y por eso de ahí las reformas necesarias para dar confianza. La confianza no se impone, se genera, es así. Pero hay otro riesgo donde sí hay un motivo para actuar en el sentido que se puede apuntar. Es un riesgo que no es por el riesgo de quiebra del Estado español, sino por el riesgo que los acreedores, que los mercados que prestan, anticipan de posible destrucción, desaparición del euro. Porque, en ese caso, lo que está produciendo es el fenómeno contrario. Como yo temo que el euro pueda desaparecer, pues aquí lo van a entender muy bien. Prefiero llevarme mis euros a Alemania, porque si desaparecen el euro, seguramente los euros transformados en marcos van a valer bastante más que mis euros transformados en pesetas. Entonces, ese riesgo asociado es un riesgo que no debería pagar la economía española y eso Draghi lo ha dicho y es lo que quería decir cuando ha dicho que no va a dejar que pase. Y eso sí es política monetaria, la necesidad de que haya un tipo de interés único. Para hacer eso hay varias vías. Por supuesto que actúa el Banco Central Europeo y se está hablando por las dificultades que se apuntaban, de que está prohibido en los tratados que compre directamente, que lo haga a través del mecanismo de estabilidad, que se le dé ficha bancaria. ¿Por qué? Porque si tiene ficha bancaria podría recibir créditos ilimitados del Banco Central Europeo. Y si yo tengo aquí también el Banco Central capacidad ilimitada de producir dinero, evidentemente el que juega más o menos a la subasta en los mercados se lo va a pensar. Y eso es lo que están produciendo las oscilaciones. Pero distingamos lo que es la prima de riesgo adicional de lo que es la prima de riesgo, porque yo creo, como si alguien me pide de prestado dinero, en función de que yo crea que me lo va a volver o no, le voy a pedir un tipo de interés mayor o menor. No creo que eso sea hacer jugar a los mercados. Creo que eso es reconocer a los mercados y regular a los mercados. Y los mercados financieros no están muy contentos, por ejemplo, con las normas que van a imponer una provisión de capital principal a los bancos europeos. muy, muy importante, ¿no?, que de hecho está allí, porque obviamente eso les impide tener menos liquidez. Por otro lado, Europa no está en la misma situación que en Argentina. Argentina está así porque también ha decidido salir de los mercados. Yo no digo que sea bueno o malo, es la política y hay que alabar el esfuerzo que ha hecho Argentina para salir de la crisis. Pero es una situación distinta. Sale de los mercados. Mientras que España y otros países tiene que refinanciar la deuda. ¿Cómo podemos salir de los mercados? Lo que no tiene sentido es que se le reproche a Europa tomar medidas de ajuste desde una perspectiva, digamos, del modelo argentino, cuando lo que quiere hacer Europa no es tomar ajuste por tomarlo, sino desapalancar la deuda, que eso también es un objetivo para Argentina. Y tener las cuentas macroeconómicas equilibradas, en el fondo no somos tan distintos de lo que quiere Argentina. Lo que pasa es que, bueno, tenemos deuda y no tenemos soja. Esa es la diferencia. Y no puede salirse del euro, digamos, tan fácil, ¿no?, como nosotros pudimos devaluar. Auguro altísimo interés para la ponencia de Miguel Ángel en la Océa de mañana. Miguel Ángel nos va a explicar esto y mucho más en el Gran Teatro de Europa, en su ponencia. Y además tiene que hablar con riesgo para que hable con la prima. Y se deja de probar la prima, se ha de encontrar al señor riesgo para que hable con la prima. Don Roberto, ¿usted mantiene su interés de preguntar? Pero por supuesto, si me dan el derecho. Adelante. Proceda, Roberto. Mire, primero quiero cumplir con un deber. Que aquí el decano, voy a seguir hablando como usted ha asignado, del área de la Unión Europea, después nos ocuparemos de las Américas. No, ya hay libre cacería porque es la 1-20. Ah, bueno. Ya levantamos la veda europea y ya hay libre castilla. Bueno, entonces vamos a pegar a lo que habíamos prometido. Primero, en nombre del guindismo, quiero pedir disculpas a España toda por aquella ironía de mi compañera Presidente de burlarse del Ministro Guindó por ser calvo. La Presidenta ignora que los calvos somos aquellos que hemos ido a tanta velocidad de éxito en la vida que no hemos tenido tiempo de portar canas. Por eso existe la calvicie. Bueno, superada esta dispensa, tenemos una diferencia un poco más profunda porque yo pertenezco también al peronismo y como peronista formé parte de la integración del Mercosur y tengo dos hitos que guardo en mi vida con mucha admiración. La primera, haber formado parte de la Comisión Fundamental que armó el Mercosur en el 91 y se firmó el tratado fundante. En aquel tiempo era ministro peronista en este país y en este pedazo de la América Latina que hicimos el Mercosur. Así que somos partidarios de la integración, de la región y no solo eso, lo sabe muy bien el señor decano que le dedicamos 12 años de nuestra vida en este espacio con las universidades de España, Francia e Italia a dar maestrías en integración económica. Y la Unión Europea fue el paradigma en otros 12 años y formamos 1.500 maestros o maestrías aquí en este país, con lo cual evidentemente si se le ocurre con la complicidad por supuesto de todos ustedes, tendremos que fugarnos acá porque le hemos enseñado a la gente lo que ya no existe. Entonces, como esto lo creó una utopía, yo no soy pesimista, creo que la Argentina podría hablar un poco menos mal de Europa y particularmente de España y ocuparse de devolverle el millón de euros, de dólares que le prestó en el 2001. Bueno, lo que quería decir es que estas cosas las traigo al recuerdo porque en rigor, si uno es medio inmemoriado, es medio difícil ser honesto, justo y transparente, entonces creo que vale la pena que nos acordemos que los calvos existimos, perdón señor Guindo, y vive el guindismo, y dos, si debemos no hablemos tanto. Tercero, yo, y esto es una advertencia fundamental, me parece, estoy muy preocupado por el discurso de Raúl, que dio una ventanita, veo que me la contó, no sé, hablé con el periodista, no sé si fue con Guillermo o con el periodista C5N, que creo que no sé si está o se fue, sobre que Raúl dio una puertita cuando habló de la excepción. Yo creo que con todo coraje hay que decir la palabra, señores, estamos en emergencia, y la emergencia es un Estado constitucional, democrático, no es una dictadura, no es una tiranía, no es que se acabaran las instituciones ni feneció la democracia. La emergencia está prevista en todo régimen democrático y constitucional, no es un Estado de excepción de que todo se cae, desaparece y nunca más volvemos. Ya los romanos tienen en sus instituciones la dictadura como una solución de emergencia a las instituciones de la República. Nosotros si tenemos una crisis como la que tenemos, ¿por qué no suspendemos algunas obligaciones, ponemos en emergencia y empezamos a cumplir con los que hay que cumplir? Bajémosle un poquito volumen a los indignados, solucionemos un poco el tema de la calle y de la gente, y no nos ocupemos tanto del formalismo, porque me da la impresión que Alemania, por supuesto, quiere acumular en su provecho la soberanía que tienen que ser los otros países. Este micrófono que me han dado me parece que quedó de chatarra. Bueno, o yo no sé hablar. Quiero decir, pues, que me preocupa porque un modelo de integración que para nosotros es paradigmático, así lo vendemos incluso con Roberto Lavaña, con los mejores economistas y los catedráticos de toda Europa durante 12 años acá. La Unión Europea ha sido un paradigma. Ustedes han dado clase, lo que están aquí, me están mirando Peña, Castro, todos hemos sido responsables de este proceso. Entonces, este paradigma, ¿cómo se va a caer? ¿Cuál es el argumento? Además, me molesta bastante al señor Stigli, al señor Kruman, estos oportunistas de declaraciones de turno, aunque aparezcan en mi predilecto a diario El País de Madrid, que dicen frasecitas de ocasión, porque la verdad que son unos marquetineros avergonzantes. Lo cierto es que son unos marquetineros avergonzantes. Y lo que dicen, ¿por qué no se lo aplican en su país? Y no sé por qué tienen el Nobel, porque la verdad que habría que discutir un largo rato, son tan merecedores al Nobel por la economía que andan, por lo que escucho, por lo que veo que hacen. Qué raro que no obtenga Estados Unidos un poco de Nobel en violencia social, en cómo controlan la violencia, que no maten a la gente en las escuelas y en las iglesias. Pero lo cierto es que le damos el premio Nobel a estos señores y pasan a vender ejemplos por todo el mundo y son ellos los paradigmas de cómo se gobierna y cómo se hacen las cosas. Hasta aparecen por acá estos señores. El Cruz Manor está de moda, entonces bueno, todos los domingos está en el suplemento de la Nación, del país, hay que leerlo y su frasecita, su librito. No es así la cosa, yo no la veo por ahí. Y les diría de verdad que seamos valientes, declaremos la emergencia, vengan los autobonos, vengan la suspensión de los compromisos y después volvemos, mientras tanto pensamos cómo adaptamos en toda Europa, porque tampoco el tema es que Alemania concentra en su banco central europeo que parece que fuera propiamente alemán, que la verdad que Alemania y Francia que la acompañan, pero no sé hasta cuándo aguanta Francia, se fagocita todo, ¿a santo de qué? Pues yo no digo que la situación de Grecia que a lo mejor merece ya un plan B y vamos por otro viaducto. Pero si a Europa se le cae España, Italia, señores, no es más Europa. Por eso estamos hablando, Unión Europea, si te vas hay que hacer otro mundo, porque nosotros no vamos a tolerar mundo, este mundo sin Europa, porque nos pertenece también a Europa, porque somos de raíz europea todos, absolutamente todos en este continente, que es el más joven del mundo. Y no vamos a aguantar tan fácil que ahora tengamos que aprender hindú, chino y todos estos cultos orientales, ¿no es cierto? Como si realmente hubiéramos caído Occidente, desapareció. No señor, esto no va a ser así de ninguna manera, porque creo que realmente estamos, nosotros mismos confundidos. Y la identidad de Europa con América y de América con Europa tiene que ser absoluta, leal y transparente, como lo ha sido siempre. Quizá nos está faltando en este espacio el continente, y particularmente quizás en este rincón donde estamos habitando, un poco más de solidaridad, de comprensión y no tanta arrogancia en explicar las cosas y las relaciones interestatales, interempresarias, etc. El discurso que se ha dado por parte de Castro cuando dice inversión, recursos humanos, y por supuesto es la matriz de cualquier proyecto para arrancar. Y España también está necesitando, y Europa toda, inversión, renovación de los recursos humanos. Y una idea directa, la reordena. Gracias. La batalla contra Siria, etc., no son intereses del mundo, no son tampoco por los intereses de Europa. En fin, he aprovechado este espacio un poco para desquitarme de mi pensamiento individual, para pedirle disculpas a España de muchas cosas que no merece que la ofendamos así. Y en tercer lugar, para decir que no le tengamos miedo a la emergencia, Raúl. Cuando alguna vez me tocó ser el gobierno, gracias a la emergencia, con coraje, en dos años salimos. Y después fundamos una década que todo el mundo dice que fue ejemplar, la de los 90. Ahora ser de los 90 es un pecado original, no importa, ya pasará y volveremos. Lo de los 90. Gracias. Las potestades de emergencia son efectivamente un gran invento y se ha citado al dictador. No sé por qué después el dictador, que era el salvador de Roma, ha tenido tan mala prensa, pero mejor decir tirano, que también los antiguos utilizaban este término peyorativamente. El dictador, al contrario, era el héroe de Roma. Y en efecto, ese derecho de excepción, la diferencia es que el derecho de excepción tanto en Roma como en el Estado constitucional está previsto. Es el mecanismo previsto en la norma, es una norma alternativa que se pone en vigor cuando la norma que habitualmente rige la realidad no es suficiente para abordar, para solucionar el problema. El problema que tenemos en Europa es que no hay un derecho de excepción, Roberto, es que no hay un derecho de excepción. Entonces tú pides imaginación. Pero claro, es tanto, el derecho de excepción, entonces no sería derecho de excepción, sino sería no derecho. Sería actuar de facto sobre la realidad. Por supuesto, vamos a suponer en el actor que así abordase la realidad la mejor intención. Pero hay que identificar al actor y el problema en Europa es, primero, que no tenemos ese derecho de excepción y que después tampoco tenemos al actor, porque al actor entonces acaba siendo el más fuerte, que es lo que sucede siempre, que en el ejercicio, en el ámbito de las relaciones políticas no hay derecho que actúa el más fuerte. Pero esto es por pacto, Raúl. ¿Tenemos un pacto con la razón de excepción? Ya, pero, por supuesto. Sustituyelo, eso es lo que se está haciendo. Sustituir, como no hay nadie que pueda decidir, primero, no hay situación, no hay un derecho de excepción. Segundo, no hay previsto por lo tanto quién debe decidir en esos supuestos. La única manera en Europa es a través de los pactos. Es decir, esas reuniones que cada vez van a acabar reuniéndose, van a acabar viviendo juntos ya. Antes se reunían cada tres meses, ahora cada mes. Bueno, pero puede ser, porque el conocimiento entre los líderes europeos acabará facilitando esos pactos. La única manera, pues, de que actúe, el que actúa en condiciones de excepcionalidad, en el fondo, el soberano, en el sentido esmitiano de la palabra, es el núcleo de los líderes europeos en donde tienen una fuerza mayor. Aquellos, puesto que de soluciones económicas se trata, tienen la bolsa. Ahí estamos. Esa es la verdadera emergencia. No tenemos el dictador romano, no tenemos al sabio. Si vos haces la reunión de Bruselas el otro día y te vas junto con el italiano y el francés y tu gallego, que es bastante duro, y lo aprenden a los alemanes, salta la solución como en Bruselas hace un meadras. Y sacan de la galera, sacan la solución. Y después cuando entran los burocráticos, los burocráticos, hacen un tecnicismo y no cumplen. Es lo que está pasando con seis mil millones de dólares de euros a España. Pero la verdad es que esa noche se dolieron porque se juntaron los tres y los tres apretaron juntos con el mismo plan y el alemán esto va a estar loco. Porque estos tres locos me voltean. Entonces, porque la gente tampoco quiere decir que haya la Unión Europea. Quiere mantenerla, pero claro, la gente está procurando sacarle provecho que ya son inauditos. Vamos a Enrique, ya tengo la pregunta y luego vamos a ver. En el sentido de que en el 2002 se fue contra el mercado. Personalmente, como viceministro de Economía en ese momento, niego esto, se fue con el mercado. Lo que se tomaron fueron decisiones que no eran las ortodoxas tradicionales, pero no contra el mercado. Y una prueba es que el día que nos hicimos cargo, ese fin de semana, trabajamos todo el fin de semana y le exigimos a los bancos, que no lo querían hacer, que el lunes abriera. Y ese lunes abrieron y no pasó nada. Y precisamente, a lo que decía Roberto, estábamos amparados por una ley de emergencia que se había dictado en enero de 2002. Pero no que fue... No le des un consejo... Frente a una crisis de tal magnitud, era necesario regular e intervenir, pero no ir contra los mercados, sino ayudarlos a funcionar, sino el consejo a los amigos europeos va a tener el mercado y así le va a ir muy bien. Todavía los bancos están abiertos. Hay que recordar que todavía los bancos están abiertos en Europa y el que depositó euros, por ahora, cobra euros, porque el que debía euros, me parece que debe euros. ¿Qué leyabú, qué leyabú cemento lo acabas de decir? Yo si fuera español, después lo que dijiste, me voy a decir, ¿sabes? Rápidamente a ver los seguros. Y pedir para tocarlos, digamos. Cuando uno empieza a tocar los tierras, yo creo que son dos momentos... Mi rol no es opinar, mi rol es intentar que ustedes dialoguen, pero yo creo que son momentos todavía distintos, y la crisis tiene nota distintiva. Y yo creo que la crisis española, la crisis europea en realidad, es una crisis occidente, digamos, una crisis de los desarrollados, que comienza en 2008 y hoy le toca a España, y que va recorriendo mercados. da lástima porque uno quiere mucho a España ver lo que está pasando y yo sé que es un poco también lo que le pasa a Fernando y nos retorcemos las vísceras a veces ver que la pelea contra el mercado es darle cada vez más cosas entonces vos decís a estos señores los convenzo quitándole los coches a los integrantes del Superior Tribunal de Justicia a estos señores los convenzo y me hago confiable recortando el 20% de las nóminas de los funcionarios esa lógica aquí la vivimos yo creo que un poco Fernando reacciona desde ahí la lógica que uno todos los días va y deposita la ofrenda y espera el riesgo país y dice, ahí va, ahí va, cuida hombre, bajó 20 y luego al otro día sube 70 entonces cuando eso comienza a pasar esto tiene un final feo feo, y yo creo que además Europa, España está encorsetada en las políticas macro, en la moneda común y no tiene la soja como bien dijo el embajador con lo cual yo creo que tiene una solución creativa y entiendo lo que dice Roberto desde el punto de vista que uno a veces también se exaspera como argentino y más Roberto como legislador porque nunca fue legislador pero es un hombre que hace leyes o ha hecho leyes desde ese punto de vista es legislador es decir, bueno no hay un mecanismo de emergencia no podemos encontrar un viaducto que dé potestades extraordinarias pues a crearlo y rápido entonces uno ve que mientras todos discuten el experimento se produce sobre gente y eso fastidia digamos esto es lo que ocurre o sea, el experimento yo creo que hay un experimento ahí entonces el experimento hasta donde aguanta el conejo si el conejo le subimos a 70 grados ¡guau! y el conejo a 70 grados pero llega un momento que el conejo pierde el pelo el conejo ya no bueno esto es feo verlo es feo verlo y por eso a veces uno reacciona más visceralmente o más anímicamente que racionalmente pero creo que todavía igual son dos momentos distintos le pido disculpas porque no estoy aquí para opinar pero bueno Mauricio tú tenías algo para comentar gracias voy a hablar en portugués un poco más lento primero de todo quiero agradecer más una vez el convite de la época del doctor Roberto y la doctora Laura que siempre me reciben aquí con mucho cariño y no tengo duda de que esta casa aquí es una casa de mucha luz de mucha inovación de pensamiento y eso siempre me trae de vuelta la pregunta que yo hago es específica quien sabe para el caso del Brasil en verdad el vento que venta también venta aquí tuvimos una crisis financiera muy grande en la década de 80 90 y que fue bien manejada por Fernando Henrique con un banco central que controla muy bien la actividad financiera en el Brasil hoy podemos decir que no tenemos ativos tóxicos en el Brasil dificilmente un banco puede operar con este tipo de operación y un mercado bastante regulado pero tenemos otro gran problema que asola el mundo que es el de la dívida pública un endividamiento público creciente y el tema que propongo la pregunta que hago a respecto de esto obviamente no dice respecto a criminalidad a macro criminalidad que es otro camino pero dice respecto a otras soluciones que se pueden tomar a semelhanza a la España y quien sabe yo dirijo la al Dr. Raúl por la experiencia en reducción de salarios en la España no Brasil hoy tenemos salarios dentro del propio poder judiciario en torno de 250 mil dólares varios juízes recibiendo salarios de esta naturaleza varios servidores todos protegidos por garantías constitucionais como podemos relativizar estas regras constitucionais diante de una realidad tan desproporcional es preciso esperar que el cielo caiga en nuestra cabeza como está sucediendo en algunos países de Europa o podemos encontrar algunas otras soluciones si necesitan traducción Nicolás me ayuda por favor los salarios de los magistrados del Tribunal Supremo no tienen ninguna protección constitucional como la de los es decir que pueden ser reducidas y de hecho lo han sido como el resto de los funcionarios y otras ventajas de las que disfrutaban que también han sido suprimidas como las de jubilaciones etcétera es decir que eso no hay por lo tanto están manos del poder del legislador en este caso presupuestario en tomar las decisiones que considere pertinentes no se daría el caso de Brasil que imagino que será una garantía de la independencia de los jueces está bien suena más a un problema de que si llega a ser una losa muy pesada sobre los presupuestos pues tiene que haber algún tipo de respuesta social pero difícilmente puede haber respuesta legal cuando digamos los legisladores no cambian la ley pues la forma más fácil de hacerlo es que los legisladores quiten la inmunidad o la intangibilidad de los salarios judiciales ahora yo creo que ni puede devaluar para ajustar eso claro todavía no eso Brasil tiene y lo está haciendo y lo está haciendo y cómo yo quería pasar un poco el balón en términos españoles al que iríamos en la pelota a nuestros expertos y amigos de esta casa Jorge y Félix porque bueno el ombliguismo es uno de los males del argentino veamos y uno como argentino tiene que tener un momento ombliguista entonces yo voy a tener este momento ombliguista para todos los argentinos que estén aquí digamos poder también satisfacer su momento ombliguista que es en este escenario en este escenario donde vemos cuál sería la síntesis claro también un poco una síntesis ya por el promedio horario que tenemos es decir tenemos muy bien digamos detallada la crisis institucional europea por el señor embajador el señor rejano mañana veremos sus aspectos económicos y empresariales tenemos claro digamos el momento por el que pasa Estados Unidos por el cual nos ilustró Jorge con sus desafíos sus riesgos pero también sus posibilidades sus enormes posibilidades los asombrosos números de China que dice va a crecer poco y crece al 7 y medio entonces China se está ralentizando va a crecer al 7 y medio es brutal y se está deteniendo y en 15 años va a crecer al 5 y tiene 120 ciudades de un millón de habitantes o 130 números o magnitudes que me acuerdo de la exposición tan interesante desde Jorge y eso vemos también con lo que comentó Félix respecto de dónde estamos aquí en este patio barrio decía Félix que me encantó la terminología porque tenía olor a Parra o sea el barrio tenía olor a patio de baldosas y a Parra colgando cómo estamos en el barrio y algo que dijo Félix que dijo tenemos que trabajar juntos y animarnos a trabajar juntos entonces la pregunta ombliguita es qué oportunidades y desafíos tiene la región y particularmente Argentina sin dejar al lado Brasil para dejarlo afuera Mauricio para que pueda pagarle a sus jueces además pero qué qué posibilidades tiene Argentina en este contexto donde vemos una Europa complicada Estados Unidos con desafíos y posibilidades y China en el boom Europa es uno de nuestros principales clientes tengo entendido en nuestras exportaciones pero a su vez también vemos que la soja garantiza que vamos a tener buenos precios por mucho tiempo ¿cómo estamos por el patio compañeros frente a estos desafíos? los últimos 10 años de América del Sur han sido los mejores de los últimos 100 años el vínculo con China y los países asiáticos es la clave de este boom de crecimiento que ha tenido la región América del Sur en los últimos 10 años vinculado fundamentalmente a este boom de crecimiento está el hecho de que en el mismo periodo a partir del 2001 emergió un tercer superciclo de los commodities en el mercado mundial a partir del momento en que por la irrupción de la demanda china-asiática China-India la demanda mundial de commodities de todos ellos al mismo tiempo comenzó a crecer más rápidamente y por encima del nivel de crecimiento de la oferta la inserción internacional de América del Sur esto es el camino de doble vía por el que transcurre el comercio y las inversiones no está más ni con Europa ni con Estados Unidos está con China India y el resto de la región Asia-India en este sentido es que los datos sobre el crecimiento de la demanda china en los próximos 10-20 años referidos fundamentalmente al indicador crucial en este periodo que es el aumento del consumo individual asegura que América del Sur tiene ante sí una etapa de crecimiento sostenido esta etapa de crecimiento sostenido se da al mismo tiempo que América del Sur en su conjunto no logra avanzar en lo que se refiere a la convergencia estructural con los países avanzados en materia de incremento de la productividad y de calificación de su fuerza de trabajo no logra avanzar esta es la diferencia fundamental entre el mundo emergente de América del Sur y el mundo emergente del Asia allí lo que hay es un incremento extraordinario de la productividad y de la calificación de la fuerza de trabajo y del fortalecimiento institucional y en estos tres aspectos críticos de orden interno de carácter doméstico América del Sur que acaba de vivir los mejores 10 años de los últimos 100 no ha avanzado sino por el contrario ha retrocedido un industrial argentino te diría ellos no tienen democracia la respuesta de un empresario argentino no tienen un régimen de trabajo no tienen digamos algunas ligazones sociales que tenemos nosotros pero esa es la queja del industrial Félix por favor yo diría tres cosas la primera es de que es indudable que los cambios se están produciendo en el Asia y en China en particular pero tiene razón Jorge es Asia no es China seguramente generan oportunidades espectaculares para nuestra región por el grado de complementación que existe entre lo que necesitan y lo que tenemos y en esa perspectiva creo que la sugerencia que hizo el primer ministro Wen Jiabao en la videoconferencia con las dos presidentas y el presidente Mujica de explorar la idea de una zona de libre comercio entre China y el Mercosur en realidad lo que él propuso fue que se hiciera un estudio de factibilidad creo que es algo que deberíamos apoyar y deberíamos ir adelante yo estuve analizando algunos de los estudios de factibilidad que se hicieron en acuerdos con China que por la parte tiene modelos de acuerdos de libre comercio muy propios como también los tiene Europa y también los tiene Estados Unidos cada uno tiene su modelito propio no hay fórmula única esos estudios de factibilidad por ejemplo analicé el de Corea China permitiría abordar precisamente uno de los problemas que le señalaron los presidentes al primer ministro chino que es el de la primarización de las relaciones entre nuestros países y China en el comunicado conjunto de Mendoza no se retoma el tema del acuerdo eventual conversación de algún acuerdo de libre comercio personalmente creo que habría que ir adelante con esa idea pero sería preferible un acuerdo del Mercosur y no acuerdos individuales de China con cada país del Mercosur porque eso también está en el horizonte y también es posible el segundo comentario que quería hacer en relación a esto es de que el concepto mismo de primarización de la economía y de la repetición del modelo del tipo de relacionamiento que generó Europa en el siglo XIX particularmente nuestra relación con Gran Britania de alguna manera puede llevar a confusión a confusión quizás a confusión por ejemplo si hay mucho debate sobre la primarización de la economía por las relaciones con China primero que es un fact of life es decir no encuentro ningún país nuestro que va a dejar de comerciar con China y va a dejar de venderle porque no me compras productos industriales segundo que lo importante es las estrategias que se desarrollen para que la pauta de comercio sea más equilibrada y eso tiene mucho que ver con un dato que hay que seguir muy de cerca muy de cerca es un hecho cargado de futuro evidente el que no quiere verlo no lo vea que es la entrada fuerte de inversiones chinas en el sector industrial particularmente en el Brasil en el sector automotriz es decir perfectamente posible señalizar que en los próximos 10 años el 50% del parque automotriz del Mercosur va a ser de empresas de origen chino por lo menos como hipótesis de trabajo es algo que vale y además no se tiene en cuenta otro dato que señalaba hace no mucho Gustavo Ididora que conoce bien este tema y es de que al haber más ingresos como consecuencia de exportaciones a China particularmente hay más prosperidad en la propia América del Sur y un dato para complementar de Jorge que tenemos que trabajar es que en los próximos 15 años va a haber 50 ciudades en América del Sur con más de un millón de habitantes con niveles de ingreso de clase media la mitad de esas ciudades en Brasil entonces ahí hay toda una poderosa agenda de trabajo con nuestros socios y en tercer lugar y termino de que todo esto al contrario y aquí estoy totalmente de acuerdo con Roberto al contrario de debilitar nuestra relación con Europa debería llevar a fortalecer nuestra relación de Europa y esto se lo digo siempre a mis amigos europeos si ustedes realmente quieren continuar aprovechando lo mucho que han aprovechado a través de la historia larga del relacionamiento con América Latina empiecen a cambiar su forma de aproximarse porque nosotros estamos cambiando nuestras realidades yo señalizaba nosotros en una reunión en Madrid que uno de los gráficos que habría que poner detrás de los presidentes y jefes de Estado no en la próxima reunión iberoamericana de Santiago pero en las próximas es el gráfico con los datos sobre comercio con China e inversiones del China en el sector industrial y en compras gubernamentales en nuestra región y hay un punto muy fuerte en todo esto que hay un denominador común en esta relación triangular no me meto con la relación con Estados Unidos me meto solamente en la triangular hay un denominador común que es Alemania es decir Alemania es el país que en este momento de Europa tiene mejor relacionamiento con China y es el país que tiene mejor relacionamiento desde el punto de vista de stock inversiones con América del Sur y para la tranquilidad de Roberto Alemania tradicionalmente más allá de los malos un problema de este momento ha tenido una excelente relación con España de contesta Gracias.